Muy bien, estamos acá en la ciudad de Guaraz. Estamos viendo a nuestro buen amigo, el popular Lucho. Luego de haber culminado el trabajo de la recolección de basura. Ya va a empezar a seleccionar. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí, pues. ¿Bien? Ahí, bien. ¿Ya acabó la chamba? Ya acabo la chamba. ¿Qué ha recogido hoy día? Buchara. ¿Qué ha recogido? ¿Qué ha recogido hoy día? ¿Qué ha recogido hoy día? ¿Qué ha recogido hoy día? ¿Qué ha recogido más? ¿Botellas o bolsas? Bolsas o bolsas. Muy bien. ¿En qué lugares has hecho el trabajo? ¿Ah? ¿En qué lugares? ¿De qué lugares has recogido? Debajo, debajo, de la recogida. ¿A qué hora sales? Lucho, ¿tú a qué hora sales de tu casa para poder empezar a trabajar con la recolección? A cinco, a cinco y media. ¿A cinco y media? ¿Dónde vienes tú? ¿Ah? En San Pancho. ¿En qué barrio? En San Panchito. ¿En San Pancho te vienes? Ah. Muy bien. ¿Y hasta qué hora recoges basura? Hasta 12. 12 en el mediodía. ¿Qué cantidad más o menos recoges? No, ¿cuántas vueltas ya son con esto? Uno. ¿Recién la primera? La primera. Ahí abajo, debajo y compro. ¿También? Bajo y vende, pe. ¿Ahí lo vendes? Ahí lo compro, pe. Ah, y ahí lo vendes. Por ejemplo, esta bolsa, ¿cuánto te paga por esa bolsa? ¿Esta bolsa? Cuarenta centimos. ¿Cuánto? Cuarenta centimos. ¿Cuarenta centimos? Ah. Muy bien, acá está el popular Lucho, entonces, ya empezando a recolectar, a separar las botellas de plástico con las bolsas también de plástico. Ahí está, empezando a seleccionar. Ahora Lucho, me dicen que tú te levantes a las cinco de la mañana, recoges hasta las doce, y en la tarde, ¿qué haces? A la tarde, ya, ya, recoges hasta cinco ya, recoges hasta cinco, cartuapelos, tres cosas. O sea, ¿tú chambeas todo el día? Yo, para ahí se puede, para que ahí se haga. Ah, ya. Hay una mica y compre, pe. ¿Todo lo vendes al día, diario vendes? Ajá. Dime, Lucho, ¿y diariamente qué cantidad vendes, más o menos? Más o menos, todo el día, cuatro soles. ¿Cuatro soles todo el día? Todo el día. Ajá. ¿Y eso alcanza o no, para el bitute? Claro, para el bitute y para el trago. Ajá. Claro, las trago. O Lucho, ¿has visto, no, que te han sacado, en el carnaval, te han sacado ahí tu máscara? Ah, el de Centenario. El de Centenario. El de Centenario. El de Solera, ya. Ya. El de Solera, ya. Pero te han sacado tu máscara a ti en Centenario, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece? Igualito, ¿eh? Ah, igualito. Igualito. ¿Esto se ha autorizado o no se ha autorizado? No, no se ha autorizado. Lucho, ¿y tú eres solo o tienes familia? Tienes familia, la pina patria, pero. ¿Tú vives solo? En el Centenario. ¿Tú vives solo? Yo vivo acá, en la calle. ¿San Pancho? Ajá. ¿Duelves en la calle, nada más? Ajá. ¿Y no tienes miedo? No, no. ¿Tienes cuatro sardes? ¿Cuatro? Sardes. ¿Cuatro perros? Sardes, cuatro sardes. Una abajo y una chapa. Ajá, ajá, con cuatro frazadas duermes, ¿entonces? Ajá. ¿Solo? Ajá, solo. Y cuando hay los choritos, ¿qué haces? Ahí tienes cuatro chores, la ropa, la sondra, la paloma. Son cuatro mujeres. ¿Cuatro mujeres tienes? Ajá. Entre ustedes se apoyan. Ajá. Y si aparece un choro, sale corriendo. Ajá, ahí están por el espacio, por eso mismo. Ajá. Tiene muchos amigos, son bonitos. ¿Cantidad de amigos? Ah. Muy bien, Lucho. Lucho, ¿y cuál es tu nombre completo? Tu apellido, todo como... Natividad. Lucho Natividad. Ah. Ahí, ahí, ahí. Entonces acá está Lucho Natividad Guaracino, ¿no? Ah. Guaracino Lucho, el rey, el rey de la recolección de materiales reciclables. Ah. Y luego lo vende. Lucho, un saludo para todos los guaracinos. Un saludo para los guaracinos. Un bonito carnaval. Un saludo. ¿A jugar? Ah. ¿Vas a jugar, no? El martes guerra. Ya, sí, compraste. ¿Ya compraste ya todos los globos? Ya, compraste, yo estoy bien. Muy bien. Chao, Lucho. Ya. Lucho Natividad, muy popular, y Lucho va a ser ya historia en nuestra ciudad de Guaracino.